Actualmente existen un sinnúmero de redes sociales, que Facebook, que Twitter, que Instagram, que Tinder. Pero ¿han oído hablar de las redes antisociales? Así como lo oyen, redes antisociales. En Datotic les cuento de qué se tratan y cómo funcionan. La principal función de las redes antisociales es ayudarnos a evitar encuentros desafortunados con personas que, por una u otra razón, no queremos en nuestro camino. Una de las redes antisociales más populares es Cloak, desarrollada por Brian Moore y Chris Baker, quien es conocido por crear sistemas como Hate with Friends, para que los usuarios establezcan con quién de las redes sociales se odian. Es decir, es todo un experto en la materia. Para localizar a nuestros amigos, conocidos y no tan amigos, Cloak emplea datos de ubicación compartidos en redes como Foursquare e Instagram. El usuario debe configurar la aplicación para que le avise en qué momento uno de sus contactos se encuentra a una distancia cercana. Chris Baker explicó en The Washington Post que Facebook o Twitter son ascensores repletos donde estamos todos juntos y apiñados y por eso las cosas antisociales están en alza. Según aseguró, veremos más de este tipo de proyectos. En este momento, la aplicación está disponible gratuitamente para iPhone. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Bye!